Es un gusto como siempre recibirles en este espacio y como siempre con una pregunta ¿Qué hay detrás del amiga date cuenta? Esto le interesa, quédese aquí a Cristal Contra Concreto Detrás de esta frase popularizada en memes se esconde una verdad ¿A qué se debe que es frecuente que quien vive en un estado de agresión en una relación sea en muchas ocasiones la última persona en percibirlo o todavía peor, en aceptarlo, Ana Paola? Pues algo que es muy importante es que tenemos muy normalizada la violencia Hay muchísimas cosas que consideramos que son románticas o consideramos que aunque no nos hacen sentir cómodas o cómodos del todo las dejamos pasar porque es más el enamoramiento o a veces el mandato de continuar con un cierto rol Lo tenemos tan normalizado que a veces no lo alcanzamos a ver ¿Y qué pasa con la gente del entorno cuando empieza a percibir estas agresiones? ¿Por qué en lo general decidimos no intervenir o incluso solapar, tolerar o encubrir? Bueno, creo que para cada uno de esas situaciones es una respuesta ligeramente diferente Muchas veces decidimos no intervenir Tiene que ver con una enseñanza que tenemos desde muy temprano La ropa sucia se lava en casa El pensar es un problema de la pareja, es un problema entre ellos El empezar a justificar indirectamente algo habrá hecho Ellos saben su historia Las cosas de dos son de dos Las cosas de dos son de dos O el famoso no me meto porque después se arreglan Y yo soy la que queda o el que queda Como el metiche, la metiche Pero tiene que ver con esta idea de creer Que lo que pasa en la esfera privada Es una cuestión solo de las personas que están involucradas ahí Sin darnos cuenta de que muchas veces Toda la sociedad tenemos algo que ver con lo que pasa en las esferas privadas Porque lo normalizamos, lo justificamos o lo reproducimos A veces consciente o inconscientemente Pero hacemos cosas que nos parecen muy normales Y que en realidad no lo son Y que no lo son Y hay una corresponsabilidad social Pero bueno, quiero decirle a nuestra audiencia Que nos acompaña hoy aquí en Cristal Contra Concreto Quien es nuestra invitada Es la doctora Ana Paula Sáenz Quien es licenciada en psicología con mención honorífica Y es doctora en psicología y salud por la UNAM Con una estancia doctoral de investigación En la Universitat Autónoma de Barcelona Cuenta con estudios en instituciones como Oxfam E Impetus Centro de Estudios Fue directora de investigación de Reinserta AC, Bravo Y asesora de metodología en el área de prevención De la violencia escolar en la Secretaría de Educación Del Distrito Federal Además de publicar las más distinguidas ediciones En el rubro en el que tú te dedicas Y es un placer tenerte aquí con nosotros En Cristal Contra Concreto Muchas gracias por la invitación Muy contenta también de poderme dirigir Al público de tu programa No, al contrario Y por eso creo que hay que entrar entonces A la carnita de lo que nos estás planteando ¿Cómo empecemos por esto? Si tú me hablas de que tenemos normalizado Tanto el apartarnos de la esfera De lo aparentemente privado Que tiene una legislación donde se vuelve público ¿Cómo podemos reconocer la presencia de conductas violentas en la pareja? ¿Cómo darnos cuenta que estamos fuera de lo sano? Bueno, creo que también depende mucho Desde qué lugar nos está tocando observarlo Usualmente quien da este consejo de amiga Date cuenta Es quien tiene una relación más cercana con esa persona Muchas veces Y a veces voy a hablar un poco más de las mujeres Porque son quienes por números sabemos que viven más esta situación Tienen una relación estrecha con esa mujer Y empiezan a haber cambios conductuales Se empieza a aislar Empieza a de pronto Dejar de acudir a ciertas situaciones A las que A lo mejor eventos sociales O circunstancias que eran como muy comunes Dejar de recibir visitas Dejan de recibir visitas O de pronto algo En la personalidad, en la identidad Vemos que empieza a cambiar Como que titubean Como que de pronto Cosas o formas de vestir O formas de expresarse Que tenían Empiezan a A volverse grisáceas Empiezan como Porque empieza poco a poco Y eso Eso también hace que Para cuando nos damos cuenta A veces la situación ya es más aguda Más grave de lo que esperábamos Claro, cuando ya es visible Es porque ya Puede haber pasado De agresión psicológica De cosas más útiles Que vamos a tocar ahorita Un poquito más adelante A ya lo obvio Que es Que siento que es lo que a veces Retrata mucho las series Y el cine Y la televisión Que es la agresión física Visible Porque también hay Varios tipos Lamentablemente de agresión Pero ¿Qué tan complejo Es salir de una dinámica de abuso? Hablamos un poco Fuera de cuadro Esta cosa Y dice Bueno Si le pega ¿Por qué no se va? Que la gente Tiende a tener esta visión Unimensional Y como simplista Del tema Claro Bueno Algo que también Tenemos que tomar en cuenta Es que La persona que comienza a agredir No llega y se presenta Y dice Hola soy un agresor Quiero tener una relación contigo ¿No? Por supuesto que no Muchas veces llegan Y empieza una relación Común y corriente Con un enamoramiento Con una serie Como de actitudes Para caer bien Para hacerse Seducir Pues a la persona ¿No? Y muchas veces Desde una auténtica Enamoramiento Y ganas de estar ¿No? Porque como decíamos No Esto es a veces tan normal Que muchas veces Pensamos Que tienen que ser personas Con una patología O Ahora se habla mucho Como del narcisismo Muchas veces No Ni siquiera llegan Con ese tipo de rasgos Muchas veces Un agresor Ni siquiera sabe Que es agresor Porque estaba tan normalizado En su entorno familiar Que está replicando Las conductas Con las que creció Así es O Como decías Piensa que la agresión Es solamente Hasta que llega La agresión física ¿No? Exacto Y entonces Empiezan a normalizarse Cosas como Yo no levanto No hago nada Por organizar Nuestra vida familiar En lo cotidiano Nuestra vida social Pero no te pego Entonces ¿Por qué esto Tendría que interpretarse Como una agresión? Bueno Porque estás dejando De colaborar Estás dejando Yo nunca te he golpeado Si es verdad A veces Cuando me pongo celoso Cuando Te humillo Te puedo llegar A decir cosas Pero nunca hemos llegado A los golpes ¿No? Porque hay una normalización Por ejemplo De los celos ¿No? Claro Es algo que Que tenemos Como muy interiorizado Que es algo pasional Es algo pasional O a veces En estas primeras agresiones Que sabemos Que las primeras agresiones Siempre llegan En el ámbito De lo emocional O de lo psicológico ¿No? Siempre tienen que ver Con algo Que produce un estallido ¿No? Alguna situación particular No me contestaste El celular Este No me quitas La clave del celular No me dejas ver Que hay ¿Quién te puso Un like En redes sociales? ¿Quién es ese? ¿No? Entonces Empieza Con una situación Que resulta estresante Y Y De ahí Las Las primeras formas De De violencia Tienen que ver Justo con esto ¿No? Empezar a cuestionar La identidad Empezar a cuestionar La lealtad O algún valor Importante No eres tan honesta Como yo pensaba No eres la persona Que yo pensaba ¿No? Este Formas de manipulación O de chantaje Si me quisieras Realmente Accederías A esto ¿No? Y quédate Y en el si me quisieras Porque ese es un tema Sobre la romantización La identificación De la pareja Que es importante Que ahondemos Pero quisiera darle Un poco también Más de contexto A la gente Que nos ve en casa Donde en un documento De la Secretaría de Salud De la actual administración En su documento De recursos Para la igualdad Entre hombres Y mujeres Anexo 10PEF 20102 Establece que una de cada tres mujeres Experimenta uno o más tipos de violencias En su relación Y como bien decías tú Normalmente tipificamos O obviamos primero la física Pero ¿Cuáles son estas violencias Más sutiles? ¿Cómo es que se escala en el violentómetro? Platícanos del violentómetro Algo que tenemos que tomar en cuenta Que siempre les digo A mis alumnas A mis alumnos Y a mis pacientes También es La violencia Siempre va para arriba ¿No? La violencia Su Quienes la hemos estudiado Sabemos que su desarrollo habitual Si no hay una intervención Si no hay Si no hay algo Que algún tipo de intervención profesional Que empiece a cambiar el curso Su desarrollo habitual es Ir hacia arriba Al escalar Entonces esto del violentómetro Fue una gran idea Que tuvieron en el Instituto Politécnico Hace ya bastantes años Y que afortunadamente Ha sido una medida adoptada Por muchas instituciones En México y en América Latina Y que ha inspirado Incluso otros instrumentos Donde estas investigadoras Dijeron Es que tenemos que encontrar Una forma de hacer evidente Que la violencia va creciendo Y que hay una gradación jerárquica Pero que todo es igualmente dañina Inociva e insana Sí Y también algo muy importante Que después le adecuaron Fue que viéramos Que a partir del momento En el que te encontrabas En el que te reconocías Era el tipo de intervención Que requerías Porque es verdad Que no puede ser La misma demanda Ni la misma intervención Si la violencia está A nivel por ejemplo De gritos A que si ya hubo Una violencia sexual Por ejemplo Que es un indicador La violencia sexual Pues de violencia física Y es uno de los indicadores Que quienes trabajan En prevención de feminicidio Saben Que es muy grave Es la gran bandera roja Es una gran bandera roja Entonces tú me preguntabas Por estas violencias Más sutiles Y justo tiene que ver Con los primeros grados La violencia psicológica La patrimonial La económica Muchas veces Y esto también Es por tradición ¿No? Por ejemplo Estamos acostumbradas Acostumbrados A que Quien lleva los dineros Grandes de la casa Es un concepto De una autora argentina Que se llama Clara Coria Que dice Hay dineros chicos Y dineros grandes Los dineros chicos Los llevan las mujeres Porque pues son los dineros Con los que se paga el gasto Con los que Y hay la fantasía De yo si manejo dinero ¿No? Pero los dineros grandes Que son las inversiones Aunque sea Comprar un coche Comprar un coche O aunque sea saber Este De quien A nombre de quien Está esta casa Usualmente Lo llevan los varones Y esto Aunque pareciera Que no Puede ser una forma De violencia Económica Y patrimonial Importante Que cada vez Veo más frecuente Por ejemplo Algo que he estado Observando Cada vez más Conforme las mujeres Tienen mayor poder Adquisitivo Es que empiezan A prestar Las tarjetas De crédito Y entonces Las parejas Sacarle extensiones Ah Necesito hacer una pregunta Porque tenemos que ir a un corte Claro Y siempre les dejamos Una pregunta inquietante Porque este es un espacio Más para generar preguntas Que encontrar verdades Esas se las dejamos a ustedes Te preguntaría yo ¿Las mujeres También ejercen violencia En la pareja? Regresen Aquí con nosotros A Cristal Contra Concreto Porque Ana Paola Nos dará su punto de vista Seguimos Con la doctora Ana Paola Sáenz Quien es doctor En psicología y salud Aquí en Cristal Contra Concreto Y nos quedamos Con esta pregunta Que mucha gente tiene Porque creo que es importante Tener un parámetro amplio ¿Por qué Se tipifica Diferente Digamos ¿Por qué se cuece aparte La violencia ejercida Por mujeres en la pareja? Sí Por supuesto Las mujeres También pueden ejercer Violencia ¿No? O sea Sin duda La violencia puede ir En cualquier dirección Sin embargo Estudiar Cuál es la dirección Que más frecuentemente Toma Cuáles son sus formas Nos ayuda también A conocer La sociedad En la que estamos Y lo que la sociedad Normaliza Permite Fomenta ¿No? Entonces Una de las razones Por las que se han tenido Que hacer diferenciaciones Es por la alta frecuencia En el que las mujeres Son víctimas de violencia Claro De sus parejas Hablando específicamente En el ámbito íntimo En comparación Con Cuando ejercen La violencia Ajá Esto ha hecho Que Digamos En la esfera Donde la violencia Se muestra más extrema Que es a través De asesinar A otra persona Pues hayamos tenido Que crear Este concepto De feminicidio Para referirnos A una forma De asesinato En el que Se deja la huella También de la sociedad Podemos ver Pues todo este machismo Esta Y como Poco a poco Porque muchos De estos feminicidios Pues a diferencia De los homicidios Son Pues son ejercidos Por ser mujeres Por ser mujeres Y muchas veces Por las parejas O sea Es un alto Alto índice En el que son Las parejas varones Quien ejercen Esta forma de violencia Entonces Claro que Que la dirección De la violencia Puede ir En varios sentidos Tristemente en ambos sentidos Por supuesto Y bueno A lo mejor Más adelante lo tocamos Pero tiene que ver También con Con el poder Porque la violencia Es un ejercicio De poder Frente a todo Entonces Si es verdad Que esto puede llegar A pasar Conocemos Sabemos Que dentro de las violencias Que más Pueden llegar a ejercer Las mujeres Hacia sus parejas varones Es también La violencia psicológica ¿No? Sí De hecho Perdón que te interrumpa Encontré un artículo Muy interesante Sobre esta serie Que originalmente Es argentina Mujeres asesinas Donde Parte del fenómeno De rating Estudiado ya Por psicólogas Y sociólogas Es que hay un público Revanchista Donde ante los números Apabullantes De varones Que ejercen la violencia Ver retratadas Estos pocos casos Muy notables En la prensa Claro De mujeres Que ejercen violencia Física extrema Entonces tienen Es como Darte permiso De pararte A ver un choque En el periférico ¿No? Cuando los números Dados por el Inegi Dados por ONU Mujeres Etcétera Como bien dices tú Nos indican Una correlación en contra Y tocamos un punto Que me parece importante Que es un reflejo De la sociedad Este ejercicio De poder A través de la violencia Podemos hablar Entonces de que existe Una correlación Por ejemplo Entre las personas Que son testigos De violencia En la infancia O que incluso Son víctimas Colaterales Y directas de ella Y la presencia De la violencia En el noviazgo Pensando que es como El inicio de una relación Sí Sí se ha encontrado Una correlación positiva Desafortunadamente ¿No? Y no solo con eso Con otros Con otros Problemas conductuales Importantes Por ejemplo Como la depresión ¿No? También con el trauma Con La ansiedad extrema infantil Así es Entonces sí Sí tiene un efecto Inmediato Pero también un efecto A largo plazo El haber vivido En un hogar ¿Dónde se ejercía Violencia de manera Cotidiana Y constante? O sea Sí hay una correlación Y esto también Volvemos al punto De que tiene que ver Con la normalización O lo que aprendimos Que es lo esperado Que es lo esperado En una relación De pareja A lo mejor Va a haber cuestiones Muy extremas Que aún Cuando las veamos Sabemos que no están bien Porque no se siente bien ¿No? Claro Aún desde nuestra infancia O por Por otros agentes Socializadores Como la escuela Donde nos van a decir No está bien Golpearse Esas van a ser Como Como mucho más fácil De cuestionarse Sin embargo Estas pequeñitas Que Bueno Pequeñitas Que les han llamado Machismo cotidiano Micromachismos ¿No? Que sabemos que son Formas de violencia Psicológica Más sutiles Son al final del día La puerta de entrada Para que empiecen A ocurrir otras formas De violencia Y esas sí Las normalizamos ¿No? Esas sí nos parecen Comunes Y por eso Con toda naturalidad Cuando tenemos Una relación de pareja Las reproducimos Porque ni siquiera Se nos ocurre pensar Que tener Este Acceso A ciertas cuentas O el estar Exigiendo Ciertas explicaciones A mi pareja Sea una forma De violencia Cierto número De mensajes al día Por ejemplo Y aquí Llegamos a este tema Que pusiste tú En la mesa También hace unos momentos La romantización De las violencias Y estos dichos Como El amor Lo puede todo Con amor Lo voy a cambiar Que es muy frecuente ¿Sientes que Además de la tradición Estas romantizaciones Se reproducen Como un efecto De control político Esta promoción De nociones idealizadas E irreales En una relación ¿Hay también Un factor político En ella? Bueno Esta es justamente La visión De Que lo Lo privado Es político ¿No? O sea Que finalmente Lo que pensamos Que solo ocurre En el ámbito De la esfera Más personal Tiene un impacto En lo que Ocurre En nuestra sociedad Y a la inversa Entonces Sí Desde luego Tiene Todo que ver Con una cuestión Política No en términos De partidos Políticos Sino en términos Del poder Como sistema Exactamente Que finalmente Permitir Promover Estas nociones De normalización De violencia Lo que permite También es conservar Los techos de cristal Por ejemplo O también Que ciertas cosas Que resultan Convenientes No sé Para ciertos sectores O instituciones No se muevan Una de las Grandes resistencias A que las mujeres Por ejemplo Entraran Al ámbito De la producción De Digamos El trabajo Que deja dinero Porque el trabajo Que hacen en casa Los grandes dineros El trabajo Que dejan Los grandes dineros Era Bueno Y quién va a cuidar Si aquí tenemos Cuidadoras gratis Quién va a cuidar De las infancias Quién va a cuidar De los enfermos Quién va a cuidar De los ancianos Quién va a cuidar Y sobre todo Esto pasa Cuando el Estado No responde Entonces Al final del día Que las cosas No cambien También puede llegar A tener una conveniencia Para la forma En la que nuestra sociedad Está organizada Claro Finalmente Es una manera De mantener El status quo Me resisto a veces A la palabra patriarcal Porque hay ya Mucho malentendido Y mucho manoseo Del término En las redes sociales Sin un sustento Pero que finalmente Lo que hace es eso Dejar de concebir A la mujer Como una persona Productiva Capaz Con talentos varios Y atenciones varias De entrada Pensar Que lo que se hace En el hogar Es trabajo Y que el cuidado Es trabajo Claro Más allá de que hay Una obligación legal De tutela parental Que es compartida Ojo También esta cosa Es siempre que pensar Que los hijos Son responsabilidades Y las mujeres No Quienes procrean Son ambos Claro Y aquí también Me interesa También decir Bueno yo ¿Cómo puedo prepararme Yo Pedro Komenik Para reconocer Que estoy En una relación Violenta ¿Cómo Romper La normalización? Bueno Creo que una Una parte muy importante Para empezar a hacer esto Es asumir Esa tarea O sea decir Lo quiero hacer Porque muchas veces Justo Nos vamos hasta La punta del violentamiento Y decimos No golpeo No he intentado arcar No he ejercido Violencia sexual No ejerzo Entonces Asumir Que voy a hacer Esta revisión De 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 mis conductas Por supuesto En conversación Porque si no Yo puedo decir No ejerzo Nada de esto Pero aquí lo interesante Sería preguntar Y si le preguntáramos A tu pareja Pensaría lo mismo Diría lo mismo A tu familia A tus amigos A tu familia ¿Qué dirían ¿Qué dirían Otras personas Sobre si le preguntáramos Pedro insulta Cuando está enojado Puede llegar A lastimar a otras personas A humillar Entonces Este sería un ejercicio Interesante Para empezar a detectar Si tenemos Como algunas conductas Que queremos comenzar A cambiar Justo para no caer Y algo que también Creo muy importante Es conectar Con nuestras intenciones O los valores De por qué queremos Hacer esa revisión Si tú le preguntas A cualquier persona La gran mayoría Te va a decir Es que yo no quiero Que haya desigualdad Yo no quiero Que las mujeres Se sientan menos Yo no quiero Que las infancias Estén desprotegidas Cuando nos conectamos Con los valores Nos damos cuenta De que muchas personas No es que tengan La intención De hacer un mundo desigual Simplemente reproducen Un patrón Así es Y entonces Empezar a preguntarme Lo que yo hago En mi vida cotidiana Me está acercando A esos valores A esas cosas Que yo defiendo Que yo considero A ese cuidado De las infancias A ese respeto A mis semejantes A esa igualdad Que quiero con las mujeres ¿Me está acercando A eso realmente O me aleja De ese valor Que finalmente Para mí también Es importante? Por supuesto Ahora ¿Y qué recursos tengo Para poderme acercar Tanto institucionalmente Como en lo personal? Que nos pueda recomendar Así a bote pronto Querida Ana Paula Bueno Creo que también Depende mucho Del lugar justo En el que me encuentro Y me refiero En el lugar Como simbólico Pero también Al lugar Literal Mi localidad Pero algo Que voy a tener Al menos En todo el país Es Usualmente Hay Aquí en la Ciudad de México Le llaman lunas En otras Entidades Pues le llaman Módulos Del Instituto De la Mujer Que muchas veces Ofrecen Ciertas guías ¿No? Te pueden dar Un directorio También De a dónde Te puedes acercar ¿No? Puedo Y sobre todo Si tengo acceso A internet Empezar a buscar Algunas instituciones Cada vez Empiezan a ser También Por ejemplo En el caso De los varones Más comunes Ciertos grupos De apoyo Y de discusión Donde empiezas A platicar Como de manera Cotidiana Este tipo De situaciones ¿No? O sea Empezar a A preguntarse Por lo que Pensamos que es normal Y que resulta Que no lo es Sugiere a alguien Más que seguir Influencers Acercarte a grupos De discusión Entre otros varones Para ver Qué estamos haciendo En nuestros hogares A la Paula Tienes que regresar Porque este es un tema Donde efectivamente Solo buscamos Abrirle preguntas A la gente Y ojalá Reconocernos De otras maneras Porque nada Nada justifica La agresión Y recuerden Que la violencia Nunca será amor Revisémonos Meditemos Y ojalá Cambiemos Ana Paola Saenz Gracias por estar Aquí en Gracias por invitar Soy Pedro Komenik Y ya saben Nos encontramos pronto En otro capítulo De esta serie Donde tendremos Todavía más preguntas Para ustedes Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!